¿Cómo funcionaría el rol del solista hoy día en términos de una máquina que es maquínica, mecánica y al mismo tiempo concertante? Tiene que ver con la posición del sujeto frente a la historia, frente a la naturaleza, frente al concepto de destino. Entonces la máquina concertante lo que hace es recuperar del barroco la condición repetitiva, pero lo que condiciona ahora es esa relación del sujeto con la comunidad que necesariamente es distinta. Entonces el solista no podría ser hoy día, desde mi punto de vista, solista a la manera de Tchaikovsky, que son conciertos extraordinarios, Schumann, Rachmanino, sino al contrario, lo que muestra o lo que tiene que mostrar es una postura crítica, desde mi punto de vista. La idea de que sea concertante es que efectivamente la parte del fagote es una parte más difícil, es una parte que claramente requiere de la fuerza y de la vida del individuo, sin embargo se pone en cuestión y se pone en crisis en relación al todo, en relación a la propia idea un poco incluso macabra de la máquina. Porque puede ser desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del postestructuralismo, es decir, lo maquínico, que trata de destronar el estatuto de la estructura, que puede ser interesante, es decir, de leyes, o una visión al contrario, maquínica mecánica, entonces que recuperaría un poco incluso la postura de ciertas vanguardias de los años veintes del siglo pasado. Entonces, ¿cuál sería nuestra lectura? ¿Qué nos queda de la máquina? Y desde luego pensar también en la orquesta como una máquina burocrática, que nosotros también teníamos que poder hasta cierto punto criticar, como en general las organizaciones, ¿cómo diría yo?, de la comunidad en el siglo XX, que no eran estatutos muy críticos y muy problemáticos. Entonces, tiene que ver un poco con la relectura de la historia también, las orquestas se han vuelto verdaderamente museos, es muy interesante. Me parece fantástico que la orquesta se anime a tocar estas obras, que haga un concierto de música mexicana nueva, cada una desde distintas perspectivas. La mía pretende ser, no renunciar a la condición del objeto estético, afectivo, incluso bello, diría yo, pero desde una postura que tiene que ser crítica, no ingenua. Hay que decir a los niños que no hagan esto en casa, si no tienen supervisión de los adultos.